De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad Porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos Que no pueden expresarse con palabras Y Dios, que conoce profundamente los corazones Sabe lo que el Espíritu quiere decir Porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios Por los que le pertenecen Ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios De aquellos que han sido llamados por Él Según su designio salvador En efecto, a quienes conoce de antemano los predestina Para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo A fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos A quienes predestina los llama A quienes llama los justifica Y a quienes justifica los glorifica Yo confío, Señor, en tu misericordia Atiende y respóndeme, Señor Dios mío, da luz a mis ojos Para que no me duerma en la muerte Para que no diga a mi enemigo Le he podido Ni se alegre mi adversario de mi fracaso Yo confío, Señor, en tu misericordia Porque yo confío en tu misericordia Alegra mi corazón con tu auxilio Y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho Yo confío, Señor, en tu misericordia Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús, mientras iba camino de Jerusalén Recorría ciudades y aldeas enseñando Y uno le preguntó Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo Esforzaos en entrar por la puerta estrecha Porque os digo que muchos intentarán entrar Y no podrán Una vez que el padre de familia se levante Y cierre la puerta Os quedaréis fuera Y comenzaréis a golpear la puerta diciendo Señor, ábrenos Y os responderá No sé de dónde sois Entonces empezaréis a decir Comimos y bebimos contigo Y has enseñado en nuestras plazas Pero os dirá No sé de dónde sois Apartaos de mí todos los que obráis la iniquidad Allí será el llanto y el rechinar de dientes Cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob Y a todos los profetas en el reino de Dios Mientras a vosotros os arrojan fuera Vendrán de oriente y de occidente Del norte y del sur Y se sentarán a la mesa En el reino de Dios Pues hay últimos que serán primeros Y primeros que serán últimos